Por mi ventana puedo ver lo que de mi vida ya se fue Pues ya no estás aquí, es que no ha parado de llover Y en mi vida ya no sé qué hacer, para volver hasta ti Y por favor, escucha mi canción Y mi vida te la doy Y con los latidos del corazón Yo sin duda, te puedo amar Mírame, por favor, hoy mírame Háblame, dime lo que quieras, mi amor Mírame, pon ganas de alrededor Mírame, por favor, hoy mírame Mírame, por favor, si tú eres feliz Porque te juro que no sé vivir Si no estás junto a mí Y por favor Escucha mi canción Mírame, por favor, hoy mírame, por favor, hoy mírame Mírame, por favor, hoy mírame Háblame, dime lo que quieras mi amor Bésame y ponga a nadie alrededor Mírame por favor hoy, mírame Mírame por favor hoy, háblame Háblame por favor hoy, bésame Bésame y ponga a nadie alrededor Mírame por favor hoy, mírame Mírame por favor hoy, mírame por favor hoy, mírame Mírame por favor hoy, mírame Mírame por favor hoy, mírame por favor hoy, mírame